Música En Amigos Cool siempre buscamos cambiar las cosas Cambiamos la forma en que la gente se viste, la forma en que la gente se entretiene Y hoy vamos a cambiar la forma en que la gente se divierte Este es el inicio de una nueva era, bienvenidos a Amigos Cool Bienvenidos a El Dorado 2018 Amigos Cool Amigos Cool Amigos Cool Amigos Cool Amigos Cool Amigos Cool Esperaban menos Estamos cambiando las cosas Y el próximo año Viene 10 veces más grande No la cagues, nos vemos en 2019 Amigos Cool Amigos Cool Amigos Cool Amigos Cool